Tengo lo mismo que hemos platicado acerca de este producto, el 26PT, que es buenísimo y sí me gustaría recordarle muchas de las propiedades que tiene el 26PT y van a ver que no solamente a mí me va a decir, ah, qué bonito está, no, sino que va a ser algo excepcional. Inclusive vamos a ir recordando muchas de las cosas que están por aquí. Qué bueno que estás por aquí con nosotros, Estelita, bienvenida. Dice aquí María de la Rosa, es María Jesús. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, María Jesús, allá en Estados Unidos también. Y estamos esperando ya que entren los demás. De todas maneras, vamos a empezar ya. Estamos ya grabando nuestra plática. Muy bien, vamos a compartirles algo importante antes de empezar la plática. Muy buenos días, doctor. Ah, ¿cómo estás, Alba? Discúlpame, no, no te vi, pero discúlpame, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Ah, su, la primera vez que no me ven, doctor. Discúlpame, discúlpame, no, no, por algo, no sé, se me borró la vista así rápido. Hice una, así, rápido, rápido, ¿quiénes estaban? ¿Y quiénes me faltaban? Bueno, faltaste tú. Discúlpame, bienvenida. Estoy chiquitita, Doc, no se preocupe. Bienvenida, muy bien, qué bueno que estás con nosotros. Alba, pues aquí, este, vamos a, vamos a empezar a platicar acerca, déjame, déjame, quité el panel de video, pero no me, ah, ya está. Acerca del plan de ganancias, yo espero que no haya ningún problema con el plan de ganancias. Por aquí tengo inclusive un líder, que espero yo se conecte un ratito más, que trae una diferencia de unos poquitos centavos, no, más bien de unos pesos. De, creo que como seis, seis, seis puntos le faltan para completar su nivel, así que espero yo que, que lo vea, y si no, ahorita le mando la información para que lo tenga. Acuérdense, para ganar de nuestro primer nivel, tenemos que tener 1,539 puntos, y por eso ganamos el 20%. Para el segundo nivel, tenemos que tener 2,825 puntos, para el 15%, y para el tercer nivel en delante, aquí hay un poquito de dificultad de entenderlo. El tercer nivel en delante, se tiene que tener dos cosas importantes, una, mínimo 3,473 puntos para ganar de un 8% o más, y 27,089 de toda la red completa, no del tercer nivel en delante, de toda nuestra red. Aquí hay algo importante también, no solamente hay que hacer 3,473, acuérdense, sí, hay que hacer 3,473 para entrar a las tablas, pero hay otra cosa importante, cuando ya tenemos, o sea, cuando nosotros hacemos esta calificación, aquí, 3,473, más 27,089 puntos, llegamos al nivel de oro. Pero, si llegamos con un oro calificado, tendríamos que aumentar nuestro consumo personal de 3,473 a 3,762, para ganar el 5% de este oro que estamos calificando, más el 15%, más el 5% de toda la generación. Aquí también, para platino en delante, mínimo es 3,762, ahora sí, aquí no hay perdón de que, ah, bueno, es que yo no me hice lo mínimo, nunca busquen el mínimo, si quieren un mínimo, ahorita les voy a dar el mínimo. Aquí dice 3,762 puntos para calificar como platino o demás, todos los demás es 3,762, pero una recomendación extra todavía. De platino en delante, de aquí para acá, se van a cobrar no solamente la primera y segunda generación al 5%, con esos 3,762, sino que necesitamos un punto más, 3,763, para cobrar 5 generaciones al 2%. Esto es muy importante, porque a veces se nos pasa. Y la otra, la generación que estamos cobrando al 2%, tienen que cubrir ellos 33,854 puntos mínimo para poder cobrar este 2%. O sea, que tienen que ser redes maduras. No es de que alguien ya, ah, ya llegué con lo mínimo, con los 27,000. No, son 33,000, un poquito más. Muy bien. Esto es importante. Ya, ya todo lo demás, pues ya lo hemos estado platicando en muchas de las ocasiones, pero para mí se me hace importante no dejar de puntualizar esto. Porque sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, hay, de repente se nos van las cabras, dice uno, ay, me faltaron 5 puntos. Bueno, por esos 5 puntos no cobramos. Entonces, es muy importante, mucho muy importante. Se los dejo ahí de tarea. Bueno, voy a seguir compartiéndoles, ahora sí, lo que tenemos para el día de hoy es acerca del producto 26PT, que se los tengo ya, ya este, muy, este, no sé, ya muy estudiado, ya bien preparado, ya todo y hemos hablado mucho de ello. Pero sí me gustaría seguir hablando de ello, porque en este tiempo de pandemia y de coronavirus y de más virus que están ahorita, más cuestiones virales que están todavía en este tiempo de invierno, este, nos va, nos va a servir bastante este producto 26PT. Este es la presentación, un frasco con 100 cápsulas y, bueno, este trata para todo tipo de parásitos, todo, no importa qué tipo de parásitos o qué infección parasitaria tengamos, todo nos va a ayudar. Es, ahorita lo que sí necesitamos es un control completo parasitario de cualquier tipo. Entonces, este es el mejor que existe ahorita en el mercado. Este, este producto, bueno, este, si hay algún problema que nos esté afectando con, con el consumo de algunos alimentos contaminados, los climas tropicales, las eficiencias de condiciones higiénicas e inclusive ahorita el coronavirus, nos van a servir bastante. El cuerpo no tiene defensas naturales fuertes contra las infecciones parasitarias, para combatirlos, para combatirlos es necesario emplear antiparasitarios como este. Este es un productazo, un producto que se hizo especialmente para cuestiones parasitarias. Que contiene hojas de guayaba, que este es antiesentérica, elimina los cólicos y, pues, es este, es esta, este plantita que tenemos ahorita y que ahorita para la cuestión del coronavirus nos va a servir bastante para ir erradicando cuando menos su función en los pulmones. Entre sus propiedades se encuentra su vasta capacidad como antioxidantes, ya que las hojas de guayaba son ricas en polifenoles, carotenoides y flavonoides. Otro de sus beneficios está relacionado con sus propiedades como antiinflamatorio y tiene alta concentración de taninos, lo que ocasiona que las hojas de guayaba sean reconocidas como analgésico, que es lo que necesitamos precisamente para eliminar el virus corona de los pulmones también. Contra la diabetes también es muy bueno, ya que con su consumo reduce los niveles de glucosa en la sangre sin causar el aumento en la producción de insulina. Gracias a su alta concentración de vitamina C, la guayaba es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y de este modo evitar enfermedades respiratorias como la gripe, la tos, el dolor de garganta, etc. Inclusive la vitamina C lo utilizamos siempre en la medicina normal para poder eliminar las células cancerosas o aquellas células que necesitan salir del organismo, como lo vemos ahora con el problema del virus corona, que se quedan mucho tipo de problemas celulares y sobre todo afecciones pulmonares. Las hojas de guayaba son un gran cómplice para que mantengas tu peso, ya que estas no convierten los hidratos de carbono complejos en azúcares, lo que hace es eliminar la sensación de hambre que provoca que comas de más. Axocopaque, este es antiséptico y es analgésico, es la segunda planta que contiene. Vamos a ver muchas de ellas ahorita. Es esta plantita. El contenido del axocopaque es la ulterina y tiene ácidos fenoles, ácidos alicílicos, ácidos cafeicos y algunas otras cosas mucho más también, sobre todo caninos, caninos, catéquicos. Tiene muchas cosas que nos van a servir. Se emplea como un diurético en caso de cistitis, hidratación de uretra y prostatitis. Esta propiedad facilita la expulsión de líquidos y evita la acumulación en el organismo. Nuestra flora bacteriana hidroliza la ulteria que contiene y la convierte en salicitalato de metilo, una sustancia antiinflamatoria analgésica que puede aliviar el reumatismo y la artritis. Puede aliviar el dolor e inflamación muscular o articular, el dolor de cabeza, la asiática, la neuralgia trigeminal y la gota también. El axocopaque también nos va a servir para el sistema digestivo. Los taninos que contiene le otorgan un efecto astringente, es decir, puede controlar la diarrea, cicatrizar úlceras y detener hemorragias. También tiene la capacidad de actuar como un laxante si se padece de estreñimiento. Se encuentra totalmente contraindicado en el embarazo. Esto es importantísimo, porque muchas de las personas decimos, no, son productos naturales, son hierbitas, no hacen nada. Bueno, sí, el axocopaque está totalmente contraindicado en cuestiones de embarazo o lactancia también. Sempasúchil. Bueno, este es, aparte de ser un magnífico alimento, es antiinflamatorio, antialmíntico, antiinfeccioso también. Es esta plantita que ya la conocemos, inclusive esta se la damos a varios animalitos porque dicen, no, pues esta se la damos de alimento a los animalitos. Bueno, vamos a ver si nosotros nos la dan también. Esta es una especie de antiguo y extendido uso medicinal en gran parte de México donde se recomienda para el dolor de estómago, parásitos intestinales, digestión difícil, indigestión, diarrea, cólicos, afecciones hepáticas, bilis, vómito, lavados intestinales y para expulsar gas. Tiene un efecto relajante en el sistema nervioso. Las propiedades del Sempasúchil tienen una capacidad antiinflamatoria y analgésica y un efecto en los trastornos digestivos o los cólicos. Contiene además pigmentos llamados carotenoides, conocidos por su actividad antioxidante. Entre los principales carotenoides que presenta la flor, se encuentra la luteína y las cesantinas. También contiene chaparro amargo, que es auxiliar en el tratamiento de la amibiasis, que es esta planta. En medicina tradicional se usa contra parásitos intestinales, amibas y diarrea. Tiene una actividad antitumoral. Varios cuasinoides han sido aislados del extracto metanólico obtenido de la raíz de la planta. El efecto homebicida se atribuye principalmente a uno de estos cuasinoides llamado chaparrín. El extracto acoso de chaparro amargo es antimutagénico, o sea, no cambia. Antioxidante y antigenotóxico también. Los cuasinoides presentan una amplia gama de actividades biológicas como anticarcerosa, antimalárica, fitotóxica. Bueno, es un montón de cosas el chaparro amargo, inclusive para ese principal ingrediente para eliminar cualquier tipo de parásitos en el organismo. Es fabuloso. Además, sabe muy feo, pero es uno de los mejores también. Se emplea en tratamiento de problemas gastrointestinales como colitis, diarrea, disentería y gastroenteritis viral. También facilita al estómago la digestión y se recomienda en casos de dispepsia y también es estimulante el apetito. El estafiate o artemisa mexicana. Ahorita estábamos hablando que el chaparro amargo hacía algo muchísimo, muy extenso. Bueno, este, la artemisa mexicana o el estafiate elimina parásitos intestinales, inclusive este es un producto o este es una planta que se utiliza para muchas cosas más, sobre todo para cuestiones infecciosas. Es antipalúdico, anticanceroso, antiinflamatorio, es analgésico y también nos ayuda para cuestiones de mucosa gástricas y cuestiones de úlcera gástrica, péptica, dudonal, la gastritis crónica también para para disminuir la motilidad intestinal. Y también hay mucha evidencia de que mejora la inflamación alérgica y tiene propiedades antitumorales. Se ha mostrado ser citotóxica frente a cáncer de colon. Este, nada más, el puro estafiate es muy efectivo contra la malaria. Yo sé que aquí en México no hay, no existe, pero pues inclusive la podemos utilizar en África para la malaria que están teniendo muchos problemas ahorita con la malaria. Es un producto mexicano, vale la pena. El estafiate tiene glucósidos de lactona como artemisina y santonina, que son considerados antihelmínticos. También contiene tucona, sustancia venenosa que en grandes dosis, pero que es apreciada por sus propiedades antimicrobianas. Por lo mismo, también como contiene esto, este mismo producto o estafiate está contraindicado en embarazo y en lactancia. El eucalipto, bueno, el eucalipto ya lo conocemos mucho, es antiséptico, antihispasmódico también. Esa es la planta. Las hojas de eucalipto contienen aceite esencial, que contiene también flavonoides, taninos y ácidos. Estos componentes proporcionan el eucalipto, acción exportorante, antimicrobiana, analgésica, antifatiga, balsámica, antibacteriana, febrífuga, antioxidante, diurética, cicatrizante, antirromático, vermífuga, antiviral, rubefaciente, antiséptica, depurativa, descongestiva, antiespasmódica, fluidificante, vulneraria y antiinflamatoria también. Contiene también hierbabuena. Y esto también hemos hablado mucho de la hierbabuena. Voy a ir pasando un poquito más rápido porque si no, no voy a alcanzar el tiempo. Que es carmitantiva, espasmolítica y antihelmíntica. Aparte de muchas otras cosas más que contiene la hierbabuena. Que es rica en muchas otras sustancias que necesitamos precisamente para la digestión y para ir eliminando todo aquello que no nos sirve. Aquí está el contenido que es mucho, muy amplio y también contiene marrubio, que es febrífuga, antihelmíntico, depurativo y tiene muchísimas propiedades, sobre todo digestivas, estomacales. Y pues tiene muchos ácidos que nos van a servir para ir eliminando todo aquello que no nos sirve, sobre todo para quitar, o sea, para que nuestro sistema inmunológico se manifieste mucho mejor. Estimula el apetito y hace muchas otras cosas más. Las hojas de aguacate son antiinflamatorias y contiene una muy grande cantidad de propiedades para eliminar cualquier parásito. Esto, las hojas de aguacate nos ayudan a desparasitarnos continuamente. Son digestivas y muchas otras cosas más. También contiene hojas de papaya que eliminan el dolor, la inflamación estomacal, es antihelmítica, depurativa también. Y pues como contiene papaina, pues nos van a hacer mucho, mucho bien estas enzimas, como esta quimio papaina y la papaina, nos ayudan a mejorar la salud digestiva. Y pues para muchas otras cuestiones también contienen alcaloides que se encuentran bajo las hojas y pues nos ayudan para el pelo y algunas otras más, más cosas. Las hojas de papaya también son ricas en vitamina A, C y E y también contienen la doce a lo doble de vitamina B y K. Las hojas de papaya también son el lugar de una variedad de minerales esenciales como magnesio, calcio, hierro y potasio. Que eso es lo que necesitamos ahorita en este momento para mejorar nuestra digestión y nuestra forma de comer también. Aparte de las hojas de papaya, bueno, que contiene muchas otras cosas más también. Bueno, aquí está la fórmula. ¿Qué es lo que hacen los beneficios de la fórmula? Actúa como antibiótico y antiséptico natural. Purifica el tracto gastrointestinal. Limpe y libera las toxinas del organismo. Expulsa los parásitos. Tiene un poder laxante, es suave, es digestiva, antiinflamatorio también. El modo de empleo se toma en cápsulas, que es el único cantonio que tenemos ahorita, de una a dos cápsulas después de cada comida. Este es una muy buena recomendación cuando es como para parásitos. Este, tenerlo, usarlo por 10 días y después de otros 25 días empezar otra vez una ingesta igual, otra toma. O sea, 10 días y luego después 10 días para expulsar todos los, todos los, todo lo que tengamos extra en nuestro organismo. Consejos y recomendaciones. Bueno, o sea, hay que comer, pues, bastantes cosas bastante, bastante nutritivas. Además, este, tratar de no utilizar doble laxante porque nos va, como tiene laxante este producto, nos va, nos va a hacer que, que sintamos, pues, una expulsión mucho más rápida o que haya más, más movimiento de peristalte en el organismo. Como dije ahorita hace ratito, las observaciones es que mujeres embarazadas, lactando y niños menores de doce, de dos años, deberán consumirlo bajo prescripción médica. Es el bote de 100 cápsulas que está presente y lo tenemos disponible en Estados Unidos. Muy bien, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar. Bienvenido también, pues, a todas las personas que ahorita estuvieron entrando durante la charla. Bienvenidas, qué bueno que están con nosotros. Algo que quieran agregar. Pueden abrir sus micrófonos. Abran sus micrófonos para poder, para poderos escuchar. Doctor. Sí, dime, Valentín. Nosotros nos desparasitamos. Tengo una hija de seis años y fíjese que le ayuda bastante para abrirle el apetito. Y lo comento porque a veces, a veces como distribuidores, nos dicen, nos dicen los clientes, oye, ¿qué tienes? ¿Tienes algo para estimularles el apetito a nuestro niño, a nuestra niña? Y este funciona así. Ahorita lo vimos en las plantas que traen. Son estimulantes del apetito. Así es, así es. Funciona muy bien. Ya si un niño es mayor de dos años, bueno, lo podemos utilizar perfectamente. No solamente les va a estimular el apetito. Acuérdense que el limpieza les va a ayudar al movimiento peristalte del intestino. Vamos a ir empezando a alejar, a deshacernos de todo lo que esté pegado en el intestino. Aparte también, bueno, es un purificador grandísimo y tiene muchísimas otras funciones, aparte de dar hambre. Yo se lo di a un perrito, Luis. Adelante, Graciela, sí. Buenos días a todos. Buenos días. Te lo di a un perrito que estaba muy panzón y le di dos en la mañana y al día siguiente empezó a tirar solitario porque estaba el perro y le volvimos a dar y gracias a Dios ya se compuso el perro, pero sí, tiró varias solitario. Fíjate que ahorita lo que me comenta, Graciela, en México tenemos una cuestión parasitaria muy alta. El problema es que, por ejemplo, comemos en la calle o comemos en alguna otra parte y no se guardan las condiciones de higiene necesarias y todo eso va redundando en tener ese problema. No solamente los animales, también nosotros. Entonces, muchas de las personas que dicen, ah, es que quiero ponerme a dieta porque mira, tengo un abdomen muy, muy abultado. Usen primero el 26 PT. De veras, es una magnífica recomendación. Muchas personas dicen, no, no, yo no como en la calle, yo no. No, pero mucho viene contaminado y podemos no tener las condiciones ideales en nuestro hogar para la limpieza higiénica de los de los que estamos comiendo y nos estamos llenando de parásitos. Entonces, eliminamos parásitos, eliminamos. No se imaginan lo que vamos a eliminar. Vamos a quitarnos dolores de estómago, dolores este de ventricular, dolores de muchos. Es más, hasta artríticos nos vamos a quitar con este problema, con este producto que ni sabíamos que tenía. Así es. Sí, es magnífico para utilizarlo con toda la familia. Yo solamente les podemos decir una cosa importante. En mujeres embarazadas o lactando, traten de no, de no venderse. Inclusive nosotros en Zanax, desde que empezó la compañía, hicimos, no un pacto, pero sí dijimos, vamos a hacer una cosa. No vamos a vender a ninguna mujer embarazada ni lactando. Nada, ningún producto. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas. Las mujeres embarazadas, uy, están cambiando continuamente de toda su vida. Entonces, puede suceder algo. Este fue el producto. Esto fue. Y claro, tenemos productos que sí son muy buenos, aunque no tienen ningún problema para mujeres embarazadas, pero a todos en general. No lo utilicen con mujeres embarazadas a menos que su médico lo diga. ¿Verdad? Muy bien. Manuel. Doctor. Perdón. Fíjate que este se decía hace muchos años y no creo que haya cambiado mucho, que lo que más contaminado tenemos en este país es el agua y las amibiasis, que si dieran luz, no necesitábamos electricidad. A ese grado se mencionaba, ¿no? Así es. Y por otro lado, el la el estafiate, que es la artemisa. En España tienen grandes reacciones en contra de la artemisa por parte de la industria químico farmacéutica. Tanto que que se tienen problemas para conseguirla. Así es. El detalle es de allá. Inclusive sí hay. Yo he platicado con gente en aquella parte del mundo, en África y en España. Y me dicen que la están quemando para que no se esté produciendo. Y están sacando alguna artemisa diferente que es este pues no sé, es muy diferente, pero pero no está haciendo lo de las propiedades que debe ser. Y se está con con este se está trayendo de América Latina para para esos lugares. Y aún así este no están dejando que entre porque las compañías este farmacéuticas tienen el control de todo ello. Pero nosotros pues tenemos un productazo y aquí ahorita mientras tengamos libertad de utilizarlo, pues adelante. Eso es muy importante. España tiene una relación muy directa con África. Sí, así es. Y entonces la industria químico farmacéutica, como tiene productos antimaláricos, pues entonces ese es el pleito y les importa un cacahuate todos los efectos secundarios de los antimaláricos. Así es. Así es. Y químico farmacéuticos. Así es. Y está sucediendo también con no nada más con ello. Está sucediendo con muchas otras cuestiones de este de este tipo. Inclusive ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, ya hemos visto cómo las industrias, la industria farmacéutica, unas se bloquean a otras y están diciendo no, yo tengo, yo sí tengo la 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 vacuna, yo también tengo la vacuna y he estado examinando las vacunas. Nadie la tiene, no la tienen todavía. Este las vacunas que están, que están este hablando ahorita en el mercado y que se están vendiendo. Bueno, al menos las que han llegado aquí a México, las hemos revisado y ninguna tiene un producto hecho exclusivamente para el virus corona. No, están hechas para otra cosa. Inclusive hay varias cuestiones de grados de maldad ahí en ellas para no sé, todo el mundo quiere hacer de este de su del problema, quiere hacer algo suyo, pero hay que revisar bien las vacunas. Ahorita no hay, no existe vacuna, no hay, no hay. La gente la están engañando. No, no, que ya te vas a poner la vacuna y no existe. Y es más, no he visto yo todavía una vacuna de ni he visto las lo que contiene de las que vienen de Rusia. Yo pienso que sean una de las mejores o la de China, que es la misma, pero lo de las farmacéuticas que ahorita las están exponiendo, no tienen la vacuna todavía. Mira Luis, de los de los procesos para fabricar vacunas, los más tardados son los experimentos y ver resultados en seres humanos. Así es. Y nos están agarrando de este de chivos expiatorios para para esa tercera etapa de las vacunas. Así es. Mira, tú tú conoces mucho de vacunas, Manuel. Tú manejaste vacunas toda tu vida. Mira, las vacunas son muy sencillas. La vacuna viene el mismo este la misma enfermedad leofilizada. Eso es todo lo que viene. O sea, viene la misma enfermedad disminuida para que el mismo organismo la este la aplicas, cría defensa, hace defensas contra el el problema y ya hiciste o hiciste la esa es esa es la vacuna. Pero si te pones a analizar cada contenido de cada vacuna, ninguna tiene el virus corona, ninguna. Entonces, ¿de dónde lo están sacando? La otra es información. Una vacuna para ser vacuna se tarda alrededor de ocho meses, lo mínimo de tiempo. Y ahorita en un plazo menor ya están sacando vacunas en dos, tres meses. ¿Qué es? No sé. Yo yo lo he revisado. Sí, no. Buenos días, doctor. Para realizar los anticuerpos necesitas hacer primero aislar al virus. Así es. Y ahí partes. Así es. Muy bien. Y otra cosa no se ha aislado todavía. Doctor, ¿se puede? Doctor, ¿se puede combinar el 26 de parásitos con probióticos o es solo puros parásitos o con qué productos nos combinamos? Pues realmente no se necesita porque estás haciendo la doble acción con el de parásitos solamente. Pero pues el de probióticos es nada más para proteger la cuestión digestivas. En cuestión de digestiva está muy bien. Sí la puedes combinar, sí. Muy bien. Algo, algo más que quieras. Sí, Valentín. Sí. Permite, Valentín. Permite, Valentín. Ahorita este Alba Priego me estaba pidiendo la palabra. Adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Este, bueno, pues mire, viendo ahorita todo lo del 26PT, me recordé mucho en el momento que yo manejaba mucho este producto. Después de la desintoxicación, fíjese bien, después de la desintoxicación daba yo el 26PT. ¿Por qué? Porque la desintoxicación sí te limpia el estómago, te limpia riñones, te limpia hígado, todo lo que tú quieras, pero siempre quedan ahí, ¿sí? Algunos parásitos, algunas amibas, algunos. De hecho, hasta la candidiasis que luego se eleva para las mujeres, ¿me entiende? También. Acuérdese que teniendo candidiasis va a tener usted una necesidad tremenda de comer azúcares y vienen los problemas de cáncer. Entonces, este producto también nos sirve como un anticancerígeno y un antitumoral, como lo vimos ya. Entonces, cuando hay gente que tiene cáncer, dentro del tratamiento del cáncer, deberían de darle un frasquito de estos. Porque, digo un frasquito, porque si se toma 10, espera 25 días, luego otras 10 y otros 25 días. O sea, el pomito le va a alcanzar mínimo para un tratamiento de cuatro meses. ¿Sí me entiende? Entonces, es muy importante que la gente lo tenga en sus casas. Ahora, como dice la señora, ¿con qué se puede combinar? Hay con muchos productos que se pueda combinar, claro que sí, con el 4-FA, por ejemplo, que es un antioxidante muy fuerte. Con estos, con este producto que va a eliminar bacterias, obviamente vamos a tener un resultado fantástico porque la persona se va a recuperar más rápido. Muchas veces no tanto la enfermedad que ya está hecha, sino cómo se crió la enfermedad. Nosotros tenemos que ver de dónde proviene la enfermedad para poderla atacar. De nada sirve atacar la enfermedad si no atacas primero de dónde proviene. Por eso, siempre, todo el tiempo yo he recetado primero la desintoxicación a todo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el estómago limpio, porque de ahí viene el 98.5 de promedios de enfermedades. Bueno, casi el 100, porque ya lo hemos visto, porque lo otro viene cerebral y es el, la colitis, este, que viene. Pero bueno, le comento, doctor, yo creo que es muy importante que ocupemos este producto después de la desintoxicación en cualquier tratamiento, exceptuando, como dice usted, en los, ¿por qué no lo pongo en la desintoxicación? Porque en la desintoxicación viene el 14LX y viene el elixir LX, que son este, productos que, que, que van a provocar una diarrea depurativa. Entonces, si le metemos este, pues como usted dice, va a ser peor todavía, va a ser más fuerte y le va a donar el estómago. No van a salir del baño en todo el día. Exactamente. No, y déjense de eso, los dolores de estómago que luego le dan, porque yo ya lo experimenté también con una persona. Entonces, es mejor darlo después del tratamiento de desintoxicación, para que aparte de que desintoxiques, desparasites. Muy bien, muy bien. Entonces, un cuerpo limpio, ya sabe usted que va a rendir al 100%. Una cosa más, doctor, tengo aquí cuatro personas nuevas, por favor, si pudiera usted repetir antes del final, la forma de pago, el, me, me agradaría mucho, por favor. Gracias, doctor. Muy bien. No quiero muchos saludos. Sí, este, tenemos un minuto nada más ya. Ah, ya no nos da tiempo. De plática. Lo que sí, no nos da tiempo, pero de todas maneras, con toda confianza, háblenme y podemos hacer inclusive alguna reunión con su propia red y podemos hacer algo ya informativo, específico para cada una de las redes de ustedes. Como tengo aquí una gran variedad de líderes, entonces, tendría que ser por cada red. Dios les bendiga. Muchas gracias. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Esperamos, este, que estén el próximo lunes a tiempo, a las 10 de mañana comenzamos. Vamos a hacer una hora. Jorge, sí. ¿Iba a hablar, Valentín, algo? No sé si lo dejó hablar. Sí, Valentín. Este, no, era una pregunta, maestro, sobre, sobre el doctor, perdón, sobre un parásito, la toxoplasmosis. Este nos funcionaría para la toxoplasmosis. Así es. Sí nos funciona para la toxoplasmosis también. Nos funciona para cualquier tipo de parásito, todo tipo de parásitos. Es muy importante. Muy bien. Sí, es que hoy no ajusté. Lo dejé 40 minutos, 40 minutos nada más, este, el, el estar aquí ahorita. Y, y se me olvidó correr a, a una hora nada más la aguja. Es todo lo que tengo que hacer, pero, pero no lo hice. Bueno, pues, este. Bueno, bueno. Sí, adelante. Eh, lo que pasa es que la dosis que indica es para todos en general o para los niños, eh, sería otra dosis. No, acuérdense una cosa, para niños pequeños, eh, y ancianos, sí, con una, de una a tres cápsulas al día, con eso, ese es el, 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 lo que podemos utilizar con ellos. Para personas ya adultos, bueno, utilizamos de tres a nueve cápsulas al día. Eso es lo que utilizamos, más o menos. Ok.